Decir que desde la Concejalía de Juventud nos sentimos muy orgullosos de poder contar y formar parte de este Club de Idiomas que está destinado a jóvenes de entre 16 y 30 años y que tengan el llamado carne joven. Decir también que en cuanto al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, del que también forma parte el Ayuntamiento de Cartagena, pues existe un cupo de plazas para alumnos de garantía juvenil para que puedan cursar este Club de Idiomas, que no es otra cosa que unas clases de inglés para preparar el examen de inglés B1. El Ayuntamiento ha puesto a disposición el Centro de Recursos Juveniles para poder llevar a cabo estos cursos que los hará la Asociación de Alumnos de la Universidad de Murcia. Y simplemente decir, antes de pasar la palabra a Francisco, he apostar por el aprendizaje idiomático por parte de este Ayuntamiento y creo que lo estamos demostrando a través del Espacio Joven, a través del Espacio Movilidad que tenemos en la Concejalía a disposición de todos los jóvenes cartageneros para que puedan viajar por todo el mundo, seguir formándose en el extranjero y lograr esa excelencia idiomática que tanta falta hace ya no solo en el municipio de Cartagena, sino en todas las regiones y en todo el territorio nacional. Así que nosotros muy contentos de poder formar parte, como ya he dicho, de este Club de Idiomas y esperemos que muchos cartageneros puedan formarse y llegar a ese nivel B1 tan necesario para salir de nuestras fronteras y ya no solo para salir de nuestras fronteras, sino para vivir el propio día a día. En Cartagena, concretamente, estos cursos de preparación de inglés para el B1 y el B2 se llevarán a cabo entre el día 16 y 27 de mayo en el propio Centro de Recursos Juveniles de nuestro Ayuntamiento en horario de 5 a 8 de la tarde. Volver a apostar por esos jóvenes que quieren estudiar idiomas, que quieren formarse, porque hoy el inglés consideramos que es fundamental para moverse en el mundo de hoy. Hoy venimos con la ilusión de presentar una nueva actividad a todos los jóvenes de la región de Murcia. Desde el gobierno regional estamos convencidos y la actitud es que todos los jóvenes vivan donde vivan en nuestra región tienen esa misma capacidad y la libertad para poder acudir a todas las actividades de juventud que se programen en la región de Murcia, sin importar el lugar donde vivan. Ese es el verdadero centro de la actividad política destinada a cada joven de la región de Murcia, que vivan donde vivan, en municipios más pequeños o más grandes puedan disponer de la misma oferta en cuanto a todas las políticas de juventud. Hoy presentamos el Club de Idiomas, una iniciativa que viene a sumar en algo muy importante, en la formación de cada joven de la región de Murcia. En este caso son cursos intensivos para la preparación de cada uno de los niveles B1 o B2, todos certificados de la titulación Cambridge, porque hay una realidad a día de hoy, es que cualquier joven que quiera iniciar oposiciones, que quiera iniciar estudios de posgrado, que quiera iniciar cualquier máster, es, pues en la mayoría de las veces, obligatorio el tener o el B1 o el B2. Cartagena se suma a través, a partir del 16 de mayo, a esas dos semanas intensivas desde las 5 de la tarde hasta las 8. 30 horas a un precio importante, porque es un precio joven, con el carné joven, 40 euros, sale la hora a poco más de un euro, por lo tanto, abrimos esa posibilidad. Y además, los jóvenes inscritos en garantía van a poder ir gratuitamente, es decir, aquellos jóvenes que están dentro del sistema nacional de garantía que les permite y que les va a permitir seguir formándose para poder tener un empleo en el menor tiempo posible.